Muy bienvenidos un día más a Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. Sin lugar a dudas, la elección de pareja es uno de los temas más importantes en nuestra vida. Por eso, en el programa de hoy, vamos a hablarles acerca de la amistad como base de una relación estable. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos, como siempre, a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. La amistad es un vínculo fuerte, seguro, entre dos personas. Ese saber que la otra persona está ahí, el poder confiar en ella, el saber qué te va a responder. Pues la amistad es una persona en la que puedes confiar. En cualquier momento puedes contar con esa persona. Hombre, es todo. No solo en la pareja, sino en la vida en general, con cualquier persona de cualquier sexo. La amistad es algo muy bonito que sucede entre dos personas. Es un sentimiento que crea un vínculo con la pareja o con la persona que te lleva a descubrir más de esa persona. Desde mi experiencia, considero que no. Yo con una chica tengo una amistad sincera, puedo contar cualquier cosa y siento que no me va a juzgar. Y en cambio, cuando he intentado tener una amistad como la que podía tener con una chica, con un chico, he terminado confundiéndome por esa persona, ¿sabes? Sí, no depende nada de... Si no hay atracción física ni nada, no tiene por qué. Las personas, las personas. A ver, puede ser igual, yo creo que incluso es mejor en sexos diferentes. ¿Por qué? Porque creo que cuando es una amistad igual, creo que comparas mucho. Y cuando es sexos diferentes, creo que te apoyas mucho. Es decir, haces ahí un compendio de las dos cosas, ¿no? Claro que puede ser igual, incluso entre sexos diferentes, porque una amistad no tiene por qué ser un amor y hay que saber diferenciarlo, que mucha gente no sabe. Yo pienso que sí, que es importante el crear una base sólida entre dos personas, el conocer verdaderamente a la otra persona y que esa persona te conozca con tus defectos y tus virtudes. Y eso es lo que sucede en la amistad. Cuando vamos en busca de pareja, solamente enseñamos en un primer momento lo que queremos mostrar. Es que depende. No sé. Por supuesto, porque te conoces antes. Es decir, cuando llegas ya a la determinación de que quieres empezar con esa persona, ya la conoces muy bien. Creo que conoces sus pros, sus contras, sus defectos, sus virtudes. Es mucho mejor. No tiene por qué. Puedes conocer muy bien a tu pareja, pero también puedes conocerla siendo directamente tu pareja y haberlo conocido una noche. No tiene por qué. Es que eso es muy relativo. No creo que haya un tiempo establecido así. Creo que cada persona es un mundo. Depende de la persona. Habrá personas que se den cuenta que a lo mejor en dos semanas son compatibles como pareja y habrá personas que les costará más. Uf, ¿eso se mide? No lo sé. Es que a veces la amistad es difícil o largo tiempo de conseguir. Y a veces con otra persona conectas directamente y es más rápido. No creo que haya un tiempo determinado. No tiene por qué ser amigos primero. Puedes ser desconocido y puede ser el amor de tu vida. Eso nunca lo puedes saber. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos ofrecen. Pasamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy. Él es José Luis Laso. Es orientador y terapeuta familiar. Muy bienvenido, José Luis. Gracias. Estamos contentos de tenerte con nosotros y sobre todo para hablar de un tema tan interesante. Vamos a hablar de la amistad en el comienzo de la pareja. Y en primer lugar, vamos a hablar de qué es la amistad. Bueno, la amistad es algo bonito, ¿verdad? Que todos cuando pensamos en un amigo pensamos en algo bonito. Es un sentimiento positivo, agradable, afectuoso, entre dos personas, ¿verdad? Que comienza normalmente por una simpatía, luego va creciendo porque hay afinidades entre las dos personas. Y bueno, si con el trato va creciendo o con el trato va menguando, ¿no? Pero podríamos definir que es algo agradable, algo bonito, algo que nos gusta a todos. Tener un buen amigo, una buena amiga es importante. ¿Y por qué te parece que es importante la amistad al comienzo de la pareja? Bueno, es muy importante, lo vengo constatando últimamente en casos de terapia que estoy tratando, donde hay a veces culturas o no sé cómo definirlo, si es por culturas, por países, no sé. Pero sí que coincide que estoy tratando casos donde las parejas están corriendo mucho, desde que se conocen rápidamente, se ponen en una relación sentimental, se casan muy rápido y después vienen los fracasos. Entonces, me parece que es muy importante que la amistad se consolide al origen de la relación de pareja, ¿no? Y antes de pasar a otras etapas amorosas. Por ejemplo, la naturaleza nos da ejemplos en ello. Por ejemplo, los vegetales. Hay vegetales, la hierba crece muy rápido, hay flores que crecen muy rápido, pero todo lo que crece rápido tiene una duración corta, corta. La hierba, en cuanto le falta un poquito de agua, pues ya se seca, ¿no? Sin embargo, tenemos ahí vegetales como el olivo, la secuoya, el cedro o el roble, que son árboles muy fuertes que duran muchísimos años. Algunos llegan a vivir hasta 3.000 años, dicen, no sé, yo nunca he vivido 3.000 años para comprobarlo. Pero mucho, ¿verdad? Entonces, todo lo que es de crecimiento lento da la sensación que es más duradero. Y lo que es de crecimiento rápido es más frágil, más frágil. Vamos a seguir hablando un poquito de la amistad. Se han escrito muchas cosas sobre la amistad. Yo no sé si tú recuerdas algún pensamiento que te haya impactado sobre la amistad. Hay muchos pensamientos, porque si vamos a Internet hoy en día tienes pensamientos de todo tipo, pero sobre la amistad hay muchísimo escrito. Posiblemente el amor y la amistad son los dos elementos donde la gente a lo largo de la historia le ha gustado más hablar de ellos. Pero hay uno, por ejemplo, de Luis Kaufman, que me gusta. Dice que si plantas una semilla de amistad, recogerás un ramo de felicidad. Es bonito, ¿verdad? Qué bonito, la verdad es que sí. Pero mira, hay otros pensamientos también que están en la Biblia. La Biblia también habla mucho sobre la amistad. En el libro de Proverbios, por ejemplo, hay uno que dice que el que pasa por alto la ofensa crea amistad. El que insiste en ella aleja al amigo. Es un pensamiento bonito. También, ya lo creo que sí. Y otro también que está en Proverbios, el amigo ama en todo tiempo. Es como un hermano en la angustia. Es decir, pensamientos hay muchísimos, pero estos bíblicos me gustan especialmente. La verdad es que sí, la Biblia es un pozo de sabiduría, sin duda alguna. Cuando hablamos de la amistad al comienzo de la pareja, ¿te refieres a cuando la pareja ya está formada o antes de que se forme? No, me refiero que la amistad es una etapa que debería consolidarse antes de que se forme la pareja como pareja. Porque es que si no, si corremos demasiado, pues hay elementos que faltan en esa relación. ¿Podríamos decir que la amistad y el amor son los dos lados de una misma moneda, José Luis? Pues podríamos decir que sí. El amor, la amistad, son los dos lados de una misma moneda. Es decir, en una amistad auténtica, sincera, lo iremos viendo a través del programa, finalmente hay un pozo de amor. Dos amigos, dos amigas, que llevan tiempo siendo buenos amigos, en el fondo hay un componente de amor, que no significa que sea amor erótico ni amor pasional, pero hay un amor. Y al mismo tiempo, un verdadero amor, si tú miras detrás, si es verdadero amor, también hay un gran pozo de amistad. Por lo tanto, la amistad y el amor van cogidos de la mano. Y podríamos decir que son las dos caras de una misma moneda, exactamente. ¿Qué pasa, según tu experiencia, con las parejas que van demasiado deprisa y comienzan una relación sentimental al poco de conocerse? Pues mira, está comprobado que los idilios que comienzan rápido, acaban rápido, se consumen con mucha rapidez. Es decir, una relación que comienza explosiva y que rápidamente empieza una relación sentimental, pues normalmente, no todos los casos, porque no hablamos de matemáticas, las ciencias humanas no son matemáticas, sino que son estadísticas. Y entonces, la estadística nos dice que las relaciones que empiezan muy rápido, también acaban muy rápido. Sin embargo, las relaciones que empiezan con más lentitud y van gestando un pozo de amistad, que es lo que estamos tratando, pues tienen más posibilidades de que sean duraderas en el tiempo. No sé si existe una época de la vida más propicia para hacer buenas amistades que otra. Sí, existe, existe. Especialmente la adolescencia. La adolescencia es la etapa clave donde al adolescente le gusta tener muchos amigos. Es donde la persona se abre, es como un capullito de una flor, que se va abriendo, se va abriendo, y ahí es donde está la máxima expresión de las relaciones de amistad, la adolescencia. Interesante. Las personas, yo creo que todos hemos tenido buenos amigos, buenas amigas, durante la adolescencia. Tenemos buenos recuerdos, casi todos. Pues sí, la verdad es que los que hemos tenido o hemos tenido la suerte de tener amigos o amigas en la adolescencia, eso nos ha dejado un recuerdo para toda la vida hermoso. Si tú los has tenido, seguro que si vuelves hacia atrás y cierras los ojos y recuerdas tu adolescencia, recordarás ese amigo, esa amiga especial, ¿verdad? Donde compartías todas las cosas con esa persona. Y eso es hermoso. Es decir, en la adolescencia justamente ahí nos vamos fraguando, nos vamos formando, nos vamos entrenando para lo que luego más adelante será el amor de tu vida. Y la amistad de la adolescencia es una amistad que te deja una huella especial. Hay buenos recuerdos. Yo cierro mis ojos y solamente me vienen buenos recuerdos de mi gran amigo que tuve en la adolescencia. Oye, José Luis, ¿qué características dirías que tiene una verdadera amistad? Pues mira, hay muchas. Pero podríamos decir que hay afinidad, hay compañerismo, hay el compartir cosas, se dedica tiempo a estar con la otra persona, hacemos muchas actividades juntos, hay una sensación de unidad. Es decir, hay muchas características que hacen que una amistad sea una verdadera amistad. Vamos a hablar, por ejemplo, de la afinidad. ¿Qué es exactamente la afinidad y por qué es importante? Pues mira, cuando dos amigos son verdaderos amigos, ahí encontramos que hay entre ellos una gran afinidad. Es decir, hay actividades, hay gustos, hay aficiones, hay hobbies, ¿verdad?, que son afines. Es decir, compartimos muchas cosas juntos. Yo me acuerdo cuando era adolescente, con mi gran amigo, nos íbamos y pasábamos domingos enteros a veces jugando a ping-pong. Nos gustaba mucho jugar a ping-pong y estábamos todos los domingos jugando a ping-pong. O sea, si él no le hubiera gustado el ping-pong o a mí, pues no hubiera habido esa afinidad. Hay una afinidad de gustos, hay afinidad de aficiones, ¿verdad?, donde compartimos muchas cosas. Así que la afinidad es importante para una amistad. Muy bien. ¿Y la confidencialidad también es importante? También. La confidencialidad, la palabra confidencialidad, viene de confianza. Confidencialidad es aquello que hacemos, que le contamos a mi amigo, a mi amiga, que posiblemente no se lo contamos a nadie más. A veces nuestros amigos íntimos conocen más de nosotros a veces que nuestros padres, ¿verdad? Porque compartimos esa confianza, les contamos cosas. Entonces, es muy importante la confidencialidad. Contamos, contamos, contamos con la seguridad o con la confianza de que realmente la otra persona no va a usar esa información para traicionarnos, ¿verdad? Sino que confiamos en esa persona. Y si somos amigos, la otra persona realmente mantendrá ese secretismo de lo que le estamos contando. Más vale, porque si no se acabó la amistad. Seguro, seguro. Bueno, vamos a hablar también de la complicidad. ¿Qué es la complicidad? Ay, es que son cosas tan bonitas. Yo cierro mis ojos y me acuerdo de mi adolescencia. ¿Qué es ese ser cómplice? Pues es como si dos mentes estuvieran conectadas. Es decir, pasan tanto tiempo juntos esas dos personas que solamente con una mirada saben lo que quieren decirse. Yo recuerdo en mis años adolescentes con mi amigo, ¿verdad? Que a veces estábamos en un grupo de jóvenes y él y yo nos mirábamos y nos poníamos a reír por algo que los demás no sabían de qué iba la cosa, ¿no? Luego, cuando estábamos a solas, nos confidencializábamos y nos decíamos, te reías de esto, ¿verdad? Sí, sí, me reía de esto. Estábamos conectados, eran como dos mentes conectadas, mientras que los otros no se enteraban de lo que estábamos hablando. Dos buenos amigos están conectados, hay complicidad, complicidad. Otro factor muy importante de la verdadera amistad es la unidad. ¿Qué podemos decir de esta palabra que engloba tantas cosas? Pues sí, la unidad es la sensación que tienen las dos personas que son amigas y que tienen la sensación de estar unidos, de estar compenetrados, de formar parte casi la vida de uno con el otro, como que uno no puede vivir casi sin el otro, ¿no? Esa sensación de unidad, de unidad. Entonces, esos elementos, tenlos en cuenta que son importantes porque en la pareja luego, si no se dan esos elementos, la pareja puede tener problemas. Porque si la pareja no tiene amistad, si no tiene unidad, si no tiene complicidad, si no tiene esa conexión, es difícil que la pareja siga adelante. Pero eso se empieza a entrenar uno desde jovencito, con tu amigo, con tu amiga. Es como la base de lo que será el futuro, un amor en tu vida. José Luis, antes de seguir con los puntos de la amistad, al respecto de esto que estás comentando, si no ha habido esa amistad al principio y ya están casados, ¿pueden después tener esa amistad? ¿Se puede empezar a construir una vez casados? Se puede llegar a construir, pero es más difícil. Es más difícil. Yo estoy tratando ahora un caso de una pareja que tiene problemas. Llevan 15 años casados, o sea, que tampoco están recién casados. Pero ahora es cuando están surgiendo los problemas. Y cuando estoy trabajando con ellos, lo primero que les pregunté, porque yo se suelo preguntarles, ¿cuánto tiempo estuvisteis de novios? Y me dijeron tres meses, desde que se conocieron. No se conocían antes. O sea, se conocieron y a los tres meses ya se casaron. Y entonces digo, madre mía, qué rápido, ¿no? O sea, no os dio tiempo a conoceros bien para fundamentar vuestra relación, como amigos, como... Dice, no, pero después lo hemos ido desarrollando durante nuestro matrimonio, pero no lo han desarrollado. Y por motivos nobles, porque él era un hombre muy trabajador y se ha dedicado siempre a trabajar, a trabajar y a trabajar, pero a la familia la ha descuidado completamente. Es decir, entonces ella se siente como muy sola en casa, muy sola, sin atención del marido. Y eso ha sido como un reloj, como una bomba de relojería que ha estallado ahora, 15 años después. Entonces yo tiro para atrás, tiro para atrás, y me doy cuenta que su relación antes de casarse era muy débil. No había amistad todavía, no se conocían. Tres meses no te puedes conocer una persona. Entonces sí que una vez casados la amistad puede crecer y debe crecer. Pero todo lo que llevemos de antes, antes incluso de ser novios, que seamos amigos, eso es un trabajo ya, una base, donde iremos construyendo luego la relación de pareja. Otro elemento muy importante en la amistad, que también es importante en la relación que más adelante se pueda construir, es el respeto. Por supuesto, el respeto tiene que estar siempre en las relaciones de todas las personas. Yo cuando a veces hago charlas, conferencias, y le pregunto al público, por ejemplo, qué elementos creen que es importante para una relación de pareja, yo creo que todo el mundo me menciona por lo menos el amor y el respeto. El problema es que lo tenemos en teoría. Luego, en la práctica, las personas no saben qué es respetar al otro. No saben lo que es amar de verdad a otro. Entre otras cosas porque nadie les ha enseñado. Pero el respeto es importantísimo. Si tú no respetas las ideas del otro, sus comportamientos... Es decir, si tú invades su intimidad, lógicamente esa amistad se va rompiendo y un matrimonio se puede ir rompiendo si no hay un verdadero respeto a lo que el otro hace, dice, piensa o cómo actúa. Eso está claro. El respeto es importante. Muy importante. También dicen que una alegría compartida es doble alegría y una pena compartida es mitad de pena. Sin duda. Yo no sé cómo de importante es el apoyo emocional en la amistad y, por tanto, en lo que pueda surgir después. Pues sí, porque dos amigos... Y aunque no lo quiera, mi mente sí me va llevando a mi adolescencia en este momento. Pero, por ejemplo, yo perdí a mi mamá, a mi madre, cuando yo tenía 13 años. Y eso fue muy duro para mí. Yo pasé mi adolescencia deseando ver a mi madre, pero no la tenía. Y entonces, el amigo íntimo, qué bueno es que esté ahí. Qué bueno. Porque te da apoyo emocional. No te va a sustituir a la mamá que has perdido, no te la va a sustituir, pero ese apoyo emocional en los momentos de tristeza, pero también en los momentos de alegría, cuando uno se siente feliz y puedes compartirlo con tu amigo, con tu amiga, entonces tú notas que la otra persona como que va moviéndose a tu ritmo. Si tú estás triste, el otro te consuela y comparte esa tristeza. Si tú estás alegre, el otro te comparte esa alegría. Reís juntos, lloráis juntos y ese apoyo emocional es muy importante dentro de la relación de amistad, lógicamente. Si un amigo no te apoya en el momento que tú más lo necesitas, pues no es un amigo, está claro. La comunicación, sin duda, también es un punto básico, una herramienta muy importante para la amistad, pero ha cambiado tanto la forma de comunicarnos y no sé si esto influye de alguna manera. Ahora tenemos WhatsApp, tenemos teléfono móvil, tenemos correos electrónicos y apenas nos vemos físicamente. Pues eso es verdad. Están cambiando tanto los tiempos, pero la relación personal, es decir, de estar uno al lado del otro, de poder reír juntos, de poder hacer cosas juntos, esto no lo va a sustituir nada, nada. De hecho, conozco parejas que se han formado por Internet, que se han conocido por Internet, que no se conocían antes, se han enamorado por Internet y se han casado casi por Internet. ¡Ay, ay, ay! ¿Y cuánto dura eso? Pues muy poco, porque no es a través de los medios de comunicación a distancia que nos facilitan, es verdad, el comunicarnos, pero nunca pueden sustituir a la relación personal. Tú por Internet no puedes ver los estados de ánimo de la otra persona, no puedes ver cómo reacciona ante una situación difícil. Tú solamente ves la cara bonita de esa persona, que es la que quiere mostrar a la otra persona también. Por lo tanto, es necesario pasar tiempo juntos, hacer actividades juntos. Eso sí que va dando solera a una relación. La distancia no permite conocernos mucho. Sin duda que no. Sin embargo, aunque nos llevemos muy bien con los amigos, a veces también es cierto que hay conflictos, que hay problemas. ¿Qué hacemos a ese respecto? Bueno, lógicamente, los seres humanos somos distintos y donde hay seres humanos parece que llevamos el conflicto en nuestra frente grabado, ¿no? Pero los conflictos, el problema no es los conflictos, el problema es cómo solucionamos los conflictos. Conflictos tenemos todos. Parejas, las parejas tienen conflictos. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Y ahí es necesario mucho diálogo, mucha comunicación y respetarnos y todo lo que estamos diciendo es básico para solucionar los conflictos. Bueno, pues ya lo han visto, la amistad es vital en el inicio de una relación estable. Muchas gracias, José Luis Lasso, por haber compartido con nosotros el programa de hoy y habernos hablado de un tema tan interesante como este de la amistad en el comienzo de la pareja. Es un placer. Y bien, amigos, ya saben que en estos momentos tenemos la costumbre de ir a nuestro espacio de en pocas palabras. Vamos a ese resumen. La amistad es tan importante que de ella depende el éxito de toda la vida de la pareja. En una buena amistad hay afinidad, confidencialidad, complicidad y unidad. También hay respeto, donación, libertad y tolerancia. Dos buenos amigos pasan tiempo haciendo actividades juntos. En toda amistad hay amor que nos entrena para saber tratar al gran amor de nuestra vida. Y bien, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Ya saben que les espero el próximo día, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y también de radio a la carta. Y por supuesto esa página web quecurso.es donde van a encontrar interesantes cursos totalmente gratuitos. Y por supuesto ya saben también que si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas o sus propuestas para futuros programas pueden escribirnos aquí al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hopmedia.es Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!